Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Leia, para quienes no me conocen, y en este video voy a hacer un vlog de mi cumpleaños. Hoy es 2 de abril, mañana festejo mi cumpleaños que es el 4, o sea el domingo, y esto seguro lo van a ver a la otra semana. Por lo pronto me voy a poner a trabajar, porque tengo varias cosas pendientes y tipo, quiero que me quede tiempo para mañana para hacer todo. Así que bueno, los voy a ir llevando en todo lo que voy haciendo. Bueno gente, hola, me recolgué de filmar en el día, son como las, no sé qué hora, es como... Creo que casi la una, como las dos y media, no sé. Tengo que seguir con un video, pero ya terminé uno, me queda uno que sí es bastante urgente, pero ya lo voy a terminar ahora, así me puedo dormir y mañana estoy ATR full activa. Son las 3 de la mañana, estoy terminando el video todavía, un video de fotos. Estoy exportando las 4 partes, porque lo hice separado en 4 partes, para juntarlo todo en Premiere. Así que bueno, no sé qué me deparará el destino para mañana. Espero poder levantarme temprano para hacer todo y espero llegar a la noche y estar bien. O sea, por lo general, siempre tengo sueño. Pero o sea, espero no. No estar así, no palmar. Bueno gente, me estoy yendo a dormir. Creo que son como las 4 de la mañana. Así que bueno, espero mañana poder despertarme. Me puse como 50 almas. Así que bueno, nos vemos mañana. Bueno gente, ahora sí, estamos por ir a comprar todas las cosas para las pizzas y velitas y todo eso. Varias cosas con mis abuelos. Así que no creo que hable durante el viaje, porque me da vergüenza. Pero bueno, ahí voy a ir filmando algunas cosas. Estamos en F.A. Bueno gente, ya compramos. Me sorprende que hay un montón de gente. Eso me pone nerviosa. Ya compramos todo acá en el super. Y ahora nos falta comprar fiambre y esas cosas y no sé qué más. Bueno gente, ahora sí. Ya compramos todo, ya almorzamos todo. Ahora me voy a poner a hacer las masas de las pizzas antes de que me dé más sueño. Así que bueno, vamos. Chau. Bueno gente, ahora sí Vamos con la segunda masa Ya hice la primera Bueno gente, estoy armando las pizzas Creo que no se ve, pero bueno Y me muero del calor Mira, les voy a mostrar Como levo o leudo, no sé cómo se dice Esto, pero todavía no lo quiero probar Porque todavía no las voy a hacer esas Porque solo tengo dos pizeras Y estoy esperando Y acá están No se ve un pedo, pero bueno, ahí están las pre-pizzas Bueno, ahora sí gente, llegó el momento Mira, acá ya tengo Las pre-pizzas Llegó el momento Vamos a hacer esto satisfactoriamente Bueno, ahora lo tengo que sacar igual Bueno gente Ay, como de la espalda Me dio un montón la espalda y los pies Bueno, ya terminé de hacer las pre-pizzas Ya las tengo todas acá en una montañita Y ahora me voy a ir a bañar Me voy a ir a bañar Me voy a cambiar Me voy a poner mi ropa El único tema es que mi abuela se llevó mi pantalón Y entonces no estaría teniendo pantalón para ponerme O sea, se llevó justo mi pantalón El que me voy a poner Y ahora la tengo que esperar Y mientras tanto me voy a ir bañando Así que nos vemos en un momentito En un así milisegundo Me voy a maquillar Yo me bañé como volante Y esto es lo último que le falta Querida Ahora Es de línea rojo Es como que me quedó Uno Y ahora Las sombras Y ahora ¿Qué? Voy hasta a buscar unos huevitos Bueno Bueno ¿Qué? Hay una amiga buscándote Dice yo No quiero entrar porque estoy fumando Pero ya no me voy a poner el fono Y no me resumen Decirle que ahora Le digo Ahora voy Que me esté terminando maquillada ¿Estás fumando? Y bueno Mientras que termines fumando Pero que ya voy Decirle Bueno Hola Tu monitor es Samsung No vi tu mensaje Porque estoy grabando ¿Estás fumando? ¿Estás fumando? Oli me dijo ¿Por qué vas así en la barca? ¿Estás fumando? Le juro En los canales No me he robado Porque más o menos No te podías invitar No te podías invitar No te podías invitar Pero yo te pedí No te podías invitar No te podías invitar Como que mucho Me voy a poner No te podías invitar Pero no te podías invitar Pero es como que Me siento muy Muy roja Todavía no me invito A ver el partido Con él ¿Por qué? Pero entonces Era de boca Yo le dije Sí Y me dijo Bueno Ahí te puedo ir A ver el partido Y vengo ¿Sos de boca? Ajá Mira no sabía Poquita el más grande Papá Uy no No quiero Creo que le faltó Vos querés que nos Desconozcamos Yo te dejé Poner las servilletas Todo vos querías No lo querés Que la coge ¿Cómo es? Es así Mira 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 Tendré una tacita De azúcar Dejo esto casi ¿Eh? Así que Le digo Hola Un mensaje Yo no entiendo ¿Por qué me empecé Esta como Una vez que me pones En una pose De mi Bueno Espero que sepas que Vuelve Te amo mucho Aunque me hayas dejado Con la cámara Así charlando Siendo que me está observando Alguien Me está escuchando Y Quiero decirte Que vuela Vuela Que desastre Encima Acá Yo estoy maquillada Y estoy pelando huevos Voy a ver Donde Tengo el saludo Aylu Dice ¿Por qué puerta? Ay Qué nana Que soy eso Que tenga un plataforno Pero no me gusta Estar así De perfil Porque me va Regigar No no Eso no No me gusta Estar re Es como Re horrible Pensar Esta agua tiene gusto raro Un mosquito Aylu ¿Qué dice? Que la cumpla 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 Para ver Que se tramita Menos saludos Que Dale que estoy Tramitiendo Al vivo de Instagram Para que se empague Entre todo Ya llega Ya llega Ya está cerca Ya está cerca Un palacio Que pedir Deseo Un que deseo Largo Que no sé Que pedir Ya está cerca 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 Gracias.